Bueno, hola, me soy María Eugenia, tengo 25 años. Trabajo acá en Alasca, subo a mi papá, acá en el Servicompras. Hago de todo un poco, limpio, ordeno, me gusta más la limpieza. Hago teatro, fui tapa de un libro, me premiaron en Zárate, hice radio, lactación, computación, hecho un poco.